Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Santa Lucía porque es una ciudad, por el crecimiento que lleva a cabo y es como ha evolucionado Santa Lucía Pues bien, para hablar de Santa Lucía tenemos con nosotros a don Santiago Rodríguez que es concejal en el Ayuntamiento de Santa Lucía, primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, de la formación política La Fortaleza Don Santiago Rodríguez, muy buenas tardes Buenas tardes Juan Francisco ¿Cómo estamos? Pues la verdad que bien, ya hemos hecho hoy el último pleno de esta legislatura también la última reunión de la Junta de Gobierno local por lo tanto ya damos por cerrado esta legislatura y ahora el próximo sábado, el día 17, pues tomaremos posesión los nuevos concejales y se configurará el nuevo equipo, el nuevo grupo de gobierno para los próximos cuatro años ¿Qué valoración hace de los resultados electorales? Bueno, nosotros ya hemos hecho algunas valoraciones en primer lugar, yo creo que vamos a valorar el resultado de La Fortaleza nosotros nos hemos mantenido, teníamos cinco concejales y nos hemos quedado en cinco concejales perdiendo 400 votos Yo creo que para lo que ha sido la legislatura y todos los factores que han incidido en ella y que fundamentalmente a quien podían pasar de factura era La Fortaleza nosotros hemos tenido un resultado más que excelente y así lo reconocemos nosotros y así también nos lo dice la ciudadanía ten en cuenta que nosotros iniciamos la legislatura con un pacto de madrugada que se comportó luego como se comportó tuvimos nueve meses de gestión con bastante conflictividad y tuvimos que cesarlos a todos eso yo creo que en el fondo pues tiene también su coste político y social luego nos quedamos en minoría y tuvimos que negociar un nuevo acuerdo para dar estabilidad al municipio nos quiso participar el PSOE y tuvimos que dar entrada a Nueva Canaria y justo la semana de haber firmado ese pacto pues nos llega la pandemia que fundamentalmente me ocupa los dos años de alcaldía que habíamos pactado entre Nueva Canaria y nosotros por lo tanto yo tuve que afrontar una gestión de una crisis muy importante a nivel planetario, a nivel mundial en lo social, en lo económico y en lo sanitario pero con muy poca proyección social y política justo cuando le tengo que entregar la alcaldía a Francisco pues acaba el estado de pandemia y se inicia un nuevo ciclo digamos de actividad política con una recuperación rápida también de la actividad en todos los ámbitos y se puede incluso vender mejor la acción política por parte del nuevo alcalde por medio también tuvimos que hacer frente a una situación que fue también dura para nosotros pero tuvimos también en este momento mentalidad de estado para poder seguir manteniendo la estabilidad del municipio con aquel congreso de Playa del Inglés que desde luego yo creo que también deterioró la imagen del gobierno en general y de los que estábamos también formando parte del gobierno y luego termina la legislatura casi como empezó es decir, con un conflicto muy importante con AVPP en el interior de ellos se rompe este grupo político y se volatiliza todos los votos y los apoyos que ellos tenían la campaña que se hace en ese momento por parte de algunos de estos miembros es votar a cualquiera menos a Santiago Rodríguez porque efectivamente nosotros cesamos a todos los miembros de ese grupo y yo creo que todos estos acontecimientos que han habido pues de alguna forma a nosotros no nos perjudicó excesivamente pero tampoco nos benefició lo que sí nos ha resultado un poco extraño es que haya subido Nueva Canaria en dos concejales del resto la sorpresa ha sido que ha entrado con fuerza Vox en el municipio de Santa Lucía con grupo político propio porque ha conseguido tres concejales no lo teníamos previsto podíamos intuir que en Santa Lucía pudiera entrar Vox pero no con esta fuerza y yo creo que esta fuerza la ha venido de esta ruptura entre AV y PP desaparece del mapa político municipal el grupo de Unidos y Podemos y los votos recaen en lo que es Unidos por Gran Canaria por lo tanto tenemos una nueva configuración del mapa político del municipio de Santa Lucía en el que nos mantenemos curiosamente el PSOE y nosotros con los mismos concejales que habíamos tenido en la legislatura anterior Nueva Canaria con nueve Vox con tres y PP AV que ya veremos también cómo se concreta esto porque seguimos teniendo dudas de cómo van a actuar hay un acta de concejal que la tiene quien fue el cabeza de lista pero que renunció que no sabemos qué va a hacer si va a tomar posesión del acta si va a entregar al Partido Popular ya eso se decidirá y lo veremos el sábado y un concejal del Partido Popular esta es la nueva configuración del grupo político o del arco político en el pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía y bueno nosotros obviamente pues vamos a pasar a la oposición además la conocemos bastante bien hemos estado 16 años en ella y aceptamos como no puede ser de otra manera el veredicto de la ciudadanía o sea que por nuestra parte lo que es la valoración que hacemos es que al menos la marca de la fortaleza se mantiene y yo creo que tiene futuro yo creo que en los próximos años si hacemos el trabajo acorde a lo que hemos venido haciendo en estos últimos años la ciudadanía también lo valorará y yo creo que también compensará el trabajo que se realice en este periodo de tiempo yo creo que la política tiene estos ciclos en los que hay momentos que estás en el gobierno y hay momentos que tienes que pasar a la oposición y eso siempre ha ocurrido en todos los gobiernos mira lo que ha pasado al PSOE y al Víctor Torres en esta legislatura también que por razones distintas ha pasado a la oposición después de ser el más votado estamos en una democracia parlamentaria y al final gobierna aquellos que consiguen tener más apoyo de concejales o de consejeros para conformar gobierno esto es así y lo tenemos que aceptar nosotros creemos que hemos salido muy bien parados si nos comparamos y vemos cómo se ha constituido el ámbito político en Canarias y estamos viendo lo que está sucediendo también en muchos ayuntamientos en el que por desgracia la lista mapotada no es la que está o va a gobernar porque efectivamente se pueden configurar esas otras realidades con apoyo como pasa en Teror como puede pasar en San Mateo o en la aldea y como ha pasado ya en otros ayuntamientos que ya han cerrado acuerdos y no los han cerrado con el grupo que ha sido mapotado y lo más significativo ha sido pues el gobierno de Canarias que al final se ha constituido un gobierno sólido en el sentido de que tienen una mayoría bastante cualificada y el grupo en este caso mapotado pues pasa a la oposición lo que no es muy explicable en política es que uses digamos la ley electoral cuando te favorece es buena es muy buena y cuando no te favorece es mala muy mala es decir hay que cambiarla cuando no te favorece claro el discurso de Ángel Víctor Torres yo me acuerdo cuando no siendo mapotado en Aruca conformó una mayoría en contra de Fruilán Rodríguez que fue el mapotado y lo dejó fuera ahora le ha ocurrido a él y parece ser que no le agrada mucho la norma y además se lo está tomando yo creo que es mal muy mal yo creo que debe también moderarse y entender que esto es así y que hay que tomárselo deportivamente la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida sí, sí, sí y bueno yo creo que para todos hay partido todavía en el sentido de que se están configurando algunos gobiernos y bueno por las circunstancias que sean que sabemos cuáles son que es el resultado electoral del 28 de mayo tenemos nuevas elecciones a la vista bien pero mire don Santiago pero es que hay algo que que a muchos vecinos y vecinas le ha extrañado en Santa Lucía porque si algo ha demostrado la fortaleza estos cuatro años que ha estado en el gobierno de Santa Lucía es que saben gestionar y han gestionado y nosotros somos conscientes por eso a muchos ciudadanos en Santa Lucía le ha sorprendido de que no haya renovado ese pacto de no ganaría la fortaleza porque si ha evolucionado se ha gestionado con todo lo que ha caído y ha habido un gobierno en esta última etapa donde no ha habido ese enfrentamiento sino gestión 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 yo creo que hemos hecho una se ha ido bien porque lo cambia es la pregunta del millón yo lo tengo claro vamos a ver yo creo que yo creo que a ver la gestión se ha hecho ha sido excepcional la gente en realidad lo ha reconocido lo que no se ha concretado después en el número de votos yo te puedo decir que en toda la campaña electoral cuando íbamos por la calle la sensación que nosotros teníamos por lo que decía la calle es que vamos que íbamos a tener una subida espectacular yo siempre tuve los pies en el suelo y siempre se lo decía a mis compañeros que yo si subíamos en un concejal más me daba por satisfecho y esas eran mis expectativas tener seis concejales después de todo lo que ha sucedido y ha ocurrido en esta última legislatura y también teníamos la percepción de la calle que nos lo decía la gente que bueno pasara lo que pasara estaba claro que íbamos a gobernar los dos que estábamos eso lo tenía claro la calle y la calle tenía esa esa opinión pero vamos yo desde la misma noche electoral supe que nos íbamos a quedar fuera del gobierno una estrategia de Nueva Canaria porque nos consideran nuestro subcontrincante digamos más cercano y más importante y han entendido que no nos deberían dar vivilla por decirlo en estos términos en esta próxima legislatura por si acaso nosotros estas cuestiones nos las tomamos con bastante deportividad te lo digo de verdad no estoy en absoluto ni enfadado ni preocupado han tomado esa decisión y bueno ya nos dirán los próximos cuatro años si han acertado o no pero si soy consciente de que en lo que es el ámbito de la política este tipo de situaciones se dan se dan con frecuencia y quien ahora ha tomado esta decisión pues mañana igual se puede tener que arrepentir porque no le ha podido salir bien la decisión son cosas que no entiende la ciudadanía y la ciudadanía yo creo que también toma bastante nota de lo que de lo que sucede y yo creo que la tomarán también y por lo tanto ya te digo nosotros lo que estamos es preparándonos para asumir la nueva la nueva tarea con el convencimiento de que hemos sido muy buenos gestores que hemos sabido lo que había que hacer en cada momento que cuando nosotros gobernamos se nota pero no ha sido premiada directamente la gestión por parte de la una parte de la ciudadanía de Santa Lucía porque otra parte si lo ha hecho a lo mejor puede ser esa parte que no haya acudido o no haya depositado la confianza se va a dar en el municipio de Santa Lucía es preocupante y hay que decirlo la alta abstención creo que ya está rondando en cifras redondas el 50% de abstención y yo creo que esta desafección que tiene la mitad de la ciudadanía de Santa Lucía por la cosa pública por la vida política por el trabajo en su ciudad por cómo organizarlo y cómo planificar su futuro y sobre todo lo que es mejorar su calidad de vida y participar directa y activamente yo creo que somos en parte en parte no yo creo que somos muy responsables los políticos que efectivamente tenemos muchas cuestiones que plantearnos para dar ejemplo a la ciudadanía y conseguir que la ciudadanía realmente no nos vean como nos están viendo ahora nos están viendo muchas veces como un problema más que como la solución y tenemos una crítica muy dura por parte de la ciudadanía y por eso mucha gente muy cualificada no da el paso de trabajar en política porque ve que efectivamente esta desafección por parte de la ciudadanía se da y no le compensa el trabajo dar el paso para hacer ese trabajo porque luego no va a estar valorado y algo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer para volver a atraer otra vez a la ciudadanía que realmente se preocupe se interese y participe por la cosa pública por lo que le afecta a él y a ella como ciudadano yo creo que también hay una cierta responsabilidad que tienen que asumir los ciudadanos de que oye no es solo un derecho que está ahí es un derecho que va asociado a unos deberes o a una obligación que se tiene que utilizar y yo pienso que en algunos países ya en nuestro país pues no sé si en algún momento haríamos alguna modificación pero el hecho de que sea digamos una obligación el ir a votar tenemos que ir poco a poco retomándonos y planteándonos y sobre todo y mejorando el sistema como está ocurriendo ahora con el tema del voto por correo que efectivamente también ha sido bastante criticado y ha habido unas grietas ahí bastante importantes no sé si ahora se va a mejorar o se va digamos a complicar mucho más lo que es hacer el ejercicio simple de ir a votar por correo tenemos que hacer que todo el mundo pase por la cabina para que haya una transparencia total y plena pero lo cierto es que tenemos que conseguir que la ciudadanía interiorice que es una obligación ir ese día a votar una vez cada cuatro años y que no supone tampoco un gran esfuerzo y significa no dejar en manos de otros la toma de decisión que tú tienes que tomar la que sea si no estás de acuerdo igual el voto en blanco es el que tienes que expresar como queja ante el sistema pero yo creo que el ir y decidir por aquel que tú crees que sería el mejor o la mejor para defender tus intereses pues lo debemos hacer ejercer ha dicho usted que hoy se celebraba el último pleno si hoy el pleno era realmente de trámite para aprobar las actas que quedaban pendientes de aprobación pero bueno luego se dio la oportunidad de que se despidiesen del pleno y de los compañeros aquellos concejales y concejalas que ya no van a estar presentes en la próxima legislatura y luego también se dio la oportunidad que todos los grupos políticos pues expresáramos un poco también nuestro reconocimiento al trabajo que todas y todos han hecho yo creo que ahí pues hubo un momento que fue emotivo también que muchos compañeros y compañeras se despidieron yo creo que de forma agradable y afectiva y muchos de nosotros que vamos a continuar hemos reconocido el trabajo yo creo que también fue interesante el trabajo realizado por todos yo creo que también fue interesante el que nos pidiéramos disculpas por si en algún momento pues hubo alguna situación un poco bronca o un poco dura en lo que pudo haber sido la crítica la autocrítica la relación entre los concejales y todos nos deseamos que vamos debemos realmente seguir trabajando por nuestro municipio por nuestra ciudad y que nos íbamos a seguir encontrando no ha sido un adiós yo creo que ha sido un hasta luego y efectivamente yo creo que esto es lo que también a veces dignifica la política llega un momento en el que por muchas dificultades que hayamos tenido en el transcurso de estos cuatro años y algunos desencuentros que hayamos tenido al final tenemos que reconocer que somos personas que hemos dado este paso al frente para trabajar por la ciudadanía de Santa Lucía y las relaciones personales nunca se pueden deteriorar por un trabajo para el colectivo para la ciudadanía y yo creo que hoy hemos significado que efectivamente la vida continúa y que tenemos que seguir ahora todos y todas incorporados unos en su puesto de trabajo y otros reincorporados al nuevo grupo de gobierno y nos tenemos que seguir encontrando en el día a día trabajando por el bien común del municipio de Santa Lucía yo creo que al final la conclusión del pleno yo creo que ha sido que ha habido una buena concordia y hemos reconocido el trabajo que hemos hecho y el esfuerzo que ha supuesto sobre todo en una legislatura que insisto de las más duras que se puedan haber dado en el último siglo en nuestro país y que todos hemos reconocido que dentro de esa dureza pues hemos podido saber encontrarnos y saber sacar para adelante los problemas de la ciudadanía poco a poco en estos cuatro años hemos ido analizando y hemos ido avanzando de cómo se iba llevando situaciones por ejemplo me gustaría hacer un repaso para cerrar no para cerrar sino situación actual y cómo va a evolucionar por ejemplo el Ateneo bueno el Ateneo yo creo que ahí hemos hecho un gran trabajo yo en estos dos últimos años que he sido soy expresidente hasta el sábado del Ateneo teníamos dos retos importantes que hacer el Ateneo estaba en situación de una crisis económica profunda estaba en causa de disolución con informes consecutivos en los últimos tres años de la interventora general y estaba en riesgo la existencia misma de la empresa Ateneo Municipal Santa Lucía y una de las decisiones que tomé que luego la compartí con el grupo de gobierno la hemos acordado la hemos aprobado es reconvertir esta empresa privada sacarla del derecho privado y llevarla al derecho público convirtiéndola en un organismo autónomo ya se aprobó en el pleno y por lo tanto ahora solo hay que hacer el traspaso técnico de lo que es una empresa privada a una empresa pública y luego estaba el último gran problema o el principal problema que en estos momentos tienen todos los trabajadores y trabajadoras del Ateneo que es hacer frente a lo que es el proceso de estabilización laboral sabes que se sacó la ley 2021 que obliga a que todas las instituciones públicas del país hagan un esfuerzo para reducir al mínimo la temporalidad de los trabajadores públicos de las entidades públicas y en este caso pues el Ateneo tiene que hacer frente a este proceso nosotros lo hemos iniciado creo que de forma adecuada y correcta está planteado y yo he dejado ya digamos encauzado el proceso para que no haya ningún problema estamos en un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores del Ateneo en el que algunos de estos representantes pues defienden que no es necesario hacer el proceso de estabilización y lo que hemos dejado también amarrado es que si efectivamente eso no fuese así o si eso fuese así que un juez dijese que efectivamente los trabajadores del Ateneo municipal no tuvieran que hacer el proceso de estabilización pues hay un acuerdo en el que se adoptaría esa decisión o ese acuerdo para que las cosas sigan efectivamente como están pero si no fuese así que creo que no va a ser así tienen garantizado todos los trabajadores y trabajadoras del Ateneo municipal que van a participar de un proceso de estabilización en el que todos van a conservar su puesto de trabajo y todos van a conseguir la tan angelada y deseada estabilización laboral para que se queden tranquilos y tengan un proyecto de vida estable sin sobresaltos yo creo que y además he dejado el tema lo suficientemente amarrado para que suceda esto que estoy diciendo y no otra cosa el plan general bueno el plan general es una de las cuestiones que también he dejado pues ya encausadas ¿no? sabes que el plan general se sacó a licitación la mesa dejó fuera una de las ofertas que se hicieron una de las empresas que se presentaron recurrió se tuvo que paralizar el proceso de selección de la empresa que fuese a realizar la redacción del plan general tuvimos que esperar un par de meses hasta que el tribunal de contratos del gobierno de Canarias al final resolvió en el sentido de que se tenía que admitir a la empresa que en su momento la mesa dejó fuera por lo tanto ya se ha reiniciado otra vez el procedimiento porque nos obligaba a retrotraer las actuaciones al aumento inicial al punto inicial de la licitación y dar entrada a esa empresa ya se han publicado en el boletín oficial los nuevos plazos ya han presentado las nuevas ofertas y en las próximas semanas por fin se licitará ya definitivamente y se sabrá qué empresa es la que va a realizar la redacción del plan general de ordenación del municipio de Santa Lucía ya esto no tiene marcha atrás quien venga ahora y sea el concejal responsable de esta área lo único que tiene que hacer es facilitar que los trabajos de esta empresa se puedan realizar en las mejores condiciones para que dentro de cuatro o cinco años Santa Lucía tenga el mejor plan de ordenación urbana que se pueda tener en estos momentos y que efectivamente se acabe con todos los problemas que tiene la asfixia económica y social en el municipio de Santa Lucía porque tenemos un plan súper obsoleto que nos permite el desarrollo de nuestro municipio a que eso yo creo que también está súper garantizado nos ha costado muchísimo esfuerzo muchísimo trabajo son muchísimas horas haciendo pliegos de prescripciones técnicas de clases administrativas y yo creo que ya el tema está prácticamente resuelto ¿el parking de la libertad? bueno el parking de la libertad ahí sí que tendremos que tendrán que tomar una decisión el nuevo responsable porque efectivamente se sacó a licitación lo que es la explotación del parking de la libertad y se sacó como contrato reservado para centros especiales de empleo o empresas de licitación social y el concurso quedó desierto quedó desierto no se presentaron hubieron muchas empresas que consultaron que se interesaron por el procedimiento de licitación o de explotación del parking de la libertad pero se les hizo mucho yo creo que efectivamente tenemos que retomar el parking es un parking enorme es un parking que tiene 492 aparcamientos más trasteros y las condiciones económicas que se planteaban hicieron imposible que los centros especiales de empleo que son empresas una dimensión muy reducida para poder o muy pequeña para poder hacer frente a los avales y a los costes que suponían las inversiones que se tenían que hacer pues tampoco lo vieron idóneo para hacerlo a través de una UTE es decir a través de una unión de distintos centros especiales de empleo y renunciaron a presentar ofertas por lo tanto yo creo que lo que tenemos que hacer ahora lo que tiene que hacer el próximo responsable es retomar lo que es el pliego de cláusulas administrativas sobre todo el pliego de prescripciones técnicas y adaptarlo para que se pueda combinar entre centros especiales de empleo y empresas potentes del mercado canario o simplemente abrirlo de forma abierta a cualquier empresa que esté interesada en explotar este parking pero como reserva para centros especiales de empleo ha quedado desierto porque insisto por la magnitud de la inversión que había que hacer y la situación económica como está hombre es que son muy hándicos la situación económica y la magnitud en este caso hay empresas en el mercado canario que efectivamente no tendrían dificultades para participar y lo quieren hacer pero efectivamente las condiciones económicas o la situación económica y las condiciones que tienen los centros especiales de empleo ahora mismo hacían inviable que en las condiciones en que se licitó otra cosa es que se preparen en otras condiciones que se estén trabajando también en eso pues si puedan entrar o que se puedan crear algunas otras condiciones como por ejemplo que puedan participar empresas que no sean centros especiales de empleo pero poniéndole condición que los trabajadores sean todos pertenecientes o sea personas vulnerables o personas con discapacidad hay fórmulas para poder retomar lo que es la apertura y la explotación del parking de la libertad eso sí destinando los puestos de trabajo a la inserción laboral la inserción social de las personas vulnerables del municipio de Santa Lucía como objetivo pero maldial las escuelas infantiles bueno las escuelas infantiles cuando yo tomé posesión como alcalde me plantearon el problema que estaban sufriendo y es que llegaron a un acuerdo con los gobiernos anteriores del ayuntamiento de Santa Lucía para reducirse sus salarios y hacer sostenibles las escuelas infantiles eso fue en el año 2012 y se llegó a un acuerdo con ellas para que cuando las trabajadoras para que cuando la situación cambiase pues se recuperara el poder adquisitivo que ellas habían ido perdiendo no solo por la renuncia que hicieron a la parte de incremento salarial sino lo que no se fue incrementando desde el 2012 hasta el 2019 y cuando yo llegué pues me plantearon una reunión me senté con ellas y efectivamente llegué a un acuerdo para abonar con efecto retroactivo todo lo que se les adeudaba puse también en los presupuestos el dinero suficiente y necesario para que la situación económica de las escuelas infantiles permitiese la supervivencia de las mismas y hacer frente a los costes salariales hicimos también una reforma bastante importante en las tres escuelas infantiles para mejorar todo lo que eran las infraestructuras las condiciones físico ambientales en las que se desarrolla el trabajo en las escuelas infantiles y yo creo que ese tema se cerró perfectamente le hemos abonado a las trabajadoras la deuda que teníamos esto ha hecho en mi mandato y también hemos mejorado las condiciones económicas porque hemos dado estabilidad económica aumentando el presupuesto de las escuelas infantiles para que no haya ningún tipo de problema y sobre todo hemos hablado de las escuelas infantiles que también yo creo que tenemos de las mejores escuelas infantiles que hoy en día se puede ver y que trabajan en Canarias y estamos haciendo un trabajo excepcional desde el año 1982 que se dice pronto fuimos el primer municipio que pusimos en marcha las escuelas infantiles municipales integrando a los niños con discapacidad desde ese mismo momento y yo creo que hemos hecho un trabajo espectacular a nivel de lo que es facilitar que la mujer se incorporara al mundo laboral que mejorara por lo tanto también la situación económica de las familias pero sobre todo a eliminar las diferencias que existen entre familias con recursos y familias que no tienen recursos porque las escuelas infantiles igualaban a ese nivel en la educación a todos los niños por igual independientemente de las familias a las que pertenecieran familias con hogares en dificultades económicas y otras que no la tenían es decir las escuelas infantiles pudo facilitar la educación en la primera infancia de todos los niños de Santa Lucía por igual eliminando las diferencias sociales y económicas es lo que hicimos a ese nivel hemos hecho un trabajo espectacular en el municipio de Santa Lucía Hablamos de la zona de Pozo Izquierdo y hablamos de la Piedra Grande Bueno yo creo que tenemos una relación casi afectiva con Pozo Izquierdo porque desde que llegué como alcalde pues me volqué con Pozo Izquierdo también por supuesto acompañado de mis compañeras sobre todo la concejala Ana Mayor que era la concejala de Litoral y hemos hecho un trabajo espectacular en todo lo que es el litoral en Pozo Izquierdo que precisamente hoy se han colocado dos tarimas de madera en la playa nueva que estaban previstos ahora faltan instalar las duchas yo creo que vamos a dejar este mandato habiendo hecho un trabajo excepcional y espectacular en todo lo que es el litoral del municipio de Santa Lucía tanto en Bahía de Formas que ya las obras están empezando hasta el punto de empezar como en lo que es el Pozo Izquierdo en lo que son las salinas de Tenefe en fin hemos hecho un trabajo espectacular la zona de regata se ha mejorado de forma espectacular y la imagen que proyecta a nivel internacional el Pozo Izquierdo también ha mejorado un montón pero bueno hay algo que yo le tengo un especial aprecio y es que cuando tomé posesión como alcalde y paseaba por el Pozo Izquierdo me contaron el problema que había habido con la piedra grande la piedra grande es una piedra que efectivamente cuando la marea está alta no se ve y cuando la marea está baja sí se ve pero cuando está alta es peligro y allí falleció una niña hace muchos años desgraciadamente en la piedra y teníamos que tomar una decisión de que había que señalizar la piedra o había que retirarla había que hacer algo con la piedra y había muchas alternativas con esa piedra sacarle a hacer un monumento o ponerla en un lugar simbólico o ponerle alguna boya o señalarla de alguna forma y yo lo que hice fue pues me interesé por la historia de lo que allí sucedió y localicé a los familiares de la niña que también falleció ahí y con ellos hice un trabajo que ahora estoy pues bastante ilusionado porque trabajamos el señalar la piedra con un monumento una escultura que hemos hecho que representa a la niña que murió y que dirigiéndose hacia el pueblo del Pozo Izquierdo pues le entregaba su corazón a través de un ave marina y la familia no solo participó de forma total y plena sino que uno de sus miembros hizo una poesía espectacular está allí en una piedra para que todos la podamos conocer y luego la convirtió en una canción y ahora tenemos un elemento que es ya digamos un propio de Pozo Izquierdo identificativo se ve la escultura que hemos puesto en todo momento y muchas veces es un reclamo hasta para mucha gente que se está interesando en ver esa escultura conocer su historia hacerse una foto y es un elemento más de atractivo para que toda lo que es la zona de Pozo Izquierdo y además un elemento que se ha puesto no para decorar sino para retomar algo que pasó en Pozo Izquierdo que todo el mundo tiene en su memoria y que todo el mundo quiere recordar esa digamos acción a mi me ha también supuesto una relación bastante afectiva con lo que es hoy en día la playa de Pozo Izquierdo incluso ayuda a reflexionar los peligros que podemos encontrarnos en cualquier playa la persona que la conocí cuando trabajaba en el servicio canario de la salud que es ahora el presidente de kilómetros mil hay una mesa de trabajo que se llama mil kilómetros de costa o mil doscientos kilómetros de costa que de lo que se ocupa fundamentalmente es de efectivamente de alguna forma sensibilizar a la ciudadanía de Canarias para que ese mar que tenemos que es inmenso que vamos es un elemento clave de lo que es nuestra propia identidad lo respetemos y sepamos hacer uso de él porque efectivamente todos los años fallecen un número muy importante de personas en nuestras costas y se trata de evitar que eso siga sucediendo y para eso pues no hay otra mejor actuación que sensibilizar en informar y que la gente al final también pues un poco interiorice que cuando estamos en la playa en el mar en la costa en el litoral tenemos que ser prudentes con nosotros mismos con nuestros menores con nuestros mayores siempre es bueno algo que nos frene y que nos diga cuidado que nos vamos muy locos nos vamos muy locos y todo el monte nos oreja nos va mucho a nosotros con el mar ya sabes que uno de los temas que nosotros tenemos como problema que es el agua aunque el agua no es el principal problema de Canarias para mí por lo menos no lo es es el territorio que es pequeñito y fraccionado pero tenemos que saber cuidar nuestro mar porque ahí vamos a tener el futuro pasa mucho por ahí por tener un mar limpio un mar que tenga vida un mar que no te energía que no te agua si si pero hay una reflexión fíjese por donde que el ser humano y esto es para hacerse reflexión es el único ser vivo que destruye su propio hábitat y lo estamos haciendo a una velocidad de vértigo y es real y no aprendemos y no aprendemos seguimos tropezando siempre en la en la misma piedra somos conscientes si cogemos una piedra la hacemos arena de tanto tropezar si 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 te lo voy a copiar si 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 de una piedra es el único animal que tropeza dos veces en la misma piedra el hombre tropeza tantas veces hasta que la termina convirtiendo en arena te voy a copiar la frase don Santiago Rodríguez ha sido un placer gracias por acercarse a los platos de Tama 4 TV y seguiremos hablando por supuesto largo y tendido de esta legislatura muchas gracias a ti y sobre todo quiero agradecerle a la ciudadanía de Santa Lucía siempre el apoyo que me ha dado a mí que se lo ha dado a mi grupo político que nos lo ha dado en esta campaña electoral y que estoy seguro que nos va a seguir dando siempre así que muchísimas gracias a todos y a todas por el acogimiento que siempre nos han hecho y nosotros seguiremos aquí de forma humilde trabajando por seguir mejorando las condiciones de vida de nuestro pueblo que es mi pueblo y en el que voy a seguir viviendo yo también y me gustaría efectivamente que tuviésemos la mayor calidad de vida posible lo dicho gracias por estar con nosotros gracias a ti pues cerramos esta entrevista con don Santiago Artil en este caso Rodríguez le iba a cambiar hasta el apellido don Santiago Rodríguez que es primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía y fíjese por donde y es la reflexión la reflexión de que se ha quedado en el municipio de Santa Lucía opaco así de claro se han quedado fuera de juego se han quedado muchos ciudadanos diciendo oye pero si si ha habido una línea de trabajo una proyección en un grupo de gobierno ¿por qué no continúa? pues alguien tendrá que explicar a la ciudadanía el por qué no continúa porque siempre hemos presumido oye si es bueno ¿por qué tenemos que cambiarlo? esa es la pregunta del millón y todo el mundo dice eso ¿no? y es la reflexión que hace los vecinos pues alguien ha decidido que hay que cambiarlo hombre a lo mejor alguien dirá la reflexión puede decir que como es bueno y hay alguien que también ha demostrado que sabe gestionar es nuestro rival por lo cual oye lo que es bueno para Santa Lucía a lo mejor para nosotros es bueno son reflexiones que yo pongo ¿no? y pongo que están en el aire y esto no lo voy a responder yo quien lo tiene que responder son los que van a entrar ahora a gobernar los próximos cuatro años en Santa Lucía y los que tendrán que llevar a cabo la gestión y ustedes son los que valoran los próximos cuatro años y acudiendo a la cita de lectura hay que reflexionar muchas cosas y lo que es bueno para un municipio y sobre todo lo primero es el bienestar de los vecinos y vecinas no el bienestar de algunas formaciones políticas donde parece ser se comenta se dice que lo primordial es colocar aquellos que en otras administraciones se han quedado fuera que triste ¿no? pero bueno hablaremos largo y tendido gracias por estar con nosotros y ahora dejamos con la mejor compañía la programación de esta casa de esta casa